Presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Mutuz, vamos a hablar un poco de la situación del campo y la tremenda sequía por la que atraviesa nuestra zona puntualmente. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿se perdió ya la cosecha de trigo? Sí, la cosecha de trigo está prácticamente perdida en su mayoría y lo poco que no está perdido, la verdad que los rendimientos van a ser muy malos, o sea, lo que no se dé por perdido va a ser muy malo, muy por abajo de menos de la mitad de los promedios normales y acá lo que nos está pasando en realidad es que estamos acumulando la tercera sequía seguida, que eso es lo que agrava mucho más la situación. Esto arrancó en el 2020, ¿no? Sí, esta sería la tercera sequía seguida donde estamos acumulando la falta de agua, no solamente en la superficie, sino que hay una falta de agua en los perfiles, las napas están muy por debajo de lo normal y además de la siembra de fina, o sea, el trigo y la cebada, el otro agravante que estamos viendo ya encima es que va a estar muy complicado para el tema de la siembra de gruesa, o sea, tanto para soja como para maíz. Maíz ya la mayoría no han podido sembrar y los que han sembrado, han sembrado en condiciones malas y la soja hoy depende 100% de que llueva porque acumulación de agua en los perfiles no hay, o sea que vamos a depender 100% de que de acá más el régimen de lluvia empiece a ser un poco más regular. ¿Regular cuánto, Andrés? Tiene que llover mucho, ¿no? No, tiene que llover mucho. Porque el otro día cayó un chaperrón importante, el sábado a la noche, fuerte, pero qué mojo, un poquito el otro día ya la tierra estaba seca. Las lluvias fueron entre 15 y 18 milímetros, por lo menos en el partido de Junín, cosa que por supuesto todo ayuda porque es mejor que nada, pero no es suficiente, estamos hablando de acá, hace falta por lo menos lluvias acumulativas de 100 milímetros, por lo menos para empezar a, no solamente a juntar el agua en superficie para poder permitirnos sembrar, sino también para que empiece a llegar el agua a las napas y que se empiece a, la tendencia sea a regularizarse lo que es el agua, o sea, a mantener la humedad y que los cultivos puedan tener recursos de donde tomar agua al transcurso del tiempo. No, tampoco sirve que llueva ahora 20, 30, 40 milímetros y después se corte de vuelta porque en poquito tiempo vamos a estar en la misma situación. Claro. Vos decías recién algunos ya sembraron maíz en malas condiciones. Digo, esta gente que sembró maíz se arriesga. Muy poco, en el partido de Junín creo que rondan, no sé si las 500 hectáreas, 800 hectáreas de maíz sembrado en todo el partido, cuando normalmente debería haber estado sembrado todo el maíz, o sea que estamos hablando aproximadamente de no menos de 30 mil hectáreas. De trigo, por ejemplo, hubo, en los años normales se siembran 30 mil hectáreas, se llegaron a sembrar solamente 16 mil, y de esas 16 mil que hay sembradas estamos hablando de que la mayoría está perdido y lo poco que hay que no está perdido se prevé un rendimiento de 1.000, 1.200 kilos, o sea que no es ni para salvar los costos. ¿Qué pasa con la emergencia agropecuaria? Tengo entendido que hay tres municipios de la cuarta que ya establecieron la emergencia agropecuaria, ¿no? Es Trenquelauken, Villegas y Tejedor. ¿Qué pasa con nuestra zona? ¿Qué están esperando? Y en Junín se pidió normalmente la emergencia agropecuaria, o sea es un sistema que no funciona bien, porque nunca funcionó bien. A ver, contame, ¿en qué consiste puntualmente? El sistema, o sea, acá hay una comisión de emergencia local, donde está, o sea, está formada por varias partes, entre ellas varias instituciones, como son Sociedad Rural, Federación Agraria, Paj, La Liga, también la contempla el municipio, donde se hace un análisis de la situación y en función de eso se hace el pedido. El pedido demora normalmente tiempo, esto es un pedido de nivel local, no está afectada la parte provincial, que debería ser lo más importante, porque eso sería lo que nos eximiría la parte impositiva a nivel provincial, o sea, todo lo que es impuesto inmobiliario. Esto solamente afecta la tasa de red vial y normalmente cuando esto no solamente, o sea, la emergencia, la pie de la agencia local, pero tiene que ser aprobada por la CEDABA, que es provincial. Y normalmente eso lleva mucho tiempo, o sea, demora, burocráticamente tarda dos, tres meses en que te lo aprueben, y cuando llega la aprobación de esto ya estamos totalmente fuera de época, fuera de foco. Y también la ley de emergencia que hay hoy no es buena, porque lo único que te hace es una prórroga impositiva, o sea, no te exime el impuesto, te prorrogan la cuota que tenés que pagar y te llega en enero la cuota que tuviste que pagar ahora más la cuota de enero, o sea que en realidad te junta una deuda que la situación de acá de enero no va a ser mejor, va a ser peor. Entonces realmente creo que hay que cambiar esa ley de emergencia que hoy por hoy creemos que no sirve. ¿En este momento no hay exención de tasas de inmobiliaria por parte de la provincia? No, de nadie. ¿De nadie? No, la provincia debería declarar, para que se dé la exención impositiva tiene que ser desastre, para que tengan el desastre, pero funciona de la misma manera. O sea, se tiene que juntar la comisión, que ya se juntó, ya se hizo el pedido, pero bueno, se eleva a la provincia, la CEDABA es quien la aprueba o no la aprueba, y bueno, dependemos de esperar de eso, pero la realidad es que el sistema como está planteado hoy, como funciona, creo que no sirve, por lo menos para el productor agropecuario no le soluciona ningún problema. Y además, después tenemos otro agravante, cuando te dan la emergencia o te dan el desastre, quedas automáticamente, el productor ese agropecuario queda automáticamente en todo el sistema bancario, queda fuera de todo lo que es préstamos, de lo que es crédito y demás, porque lo toman como un sujeto de que no es pasible tomar préstamos, o sea, que no sé si es bueno o malo. Creemos que no, o sea, realmente, como está planteada la ley hoy, no sirve para nada. Sí, la única solución al problema es que empiece a llover. Exactamente. Seguido. Esperamos, están dando algo de lluvia para esta noche y mañana, esperemos que sea así, que por lo menos para empezar y que empiece a cambiar la situación climática, porque realmente creo que es mucho más grave de lo que la mayoría por ahí no han tomado todavía la dimensión de lo que esto va a representar en el mediano plazo, no solamente, o sea, en toda la región y en Junín, y no solamente en el sector agropecuario. Va a repercutir, creo que en la economía de toda la ciudad. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.